. ¿Pero cómo? ¿Qué cojones? ¡Es imposible! ¿Pero qué pedra mejor os has tocado, Perchica? ¿Quién estaba ahí arriba? ¿Cuánto tiempo has puesto para matar? Un segundo. Yo estaba haciendo la misión de la llave, o sea… No, a ver, pausa, pausa. Pero nadie lo ha visto. Sí, sí, yo he visto, pero el nombre no. ¡Ah, el nombre! ¿Cuántos segundos has puesto para poder matar? Creo que cero, ¿no? Porque es otra cosa. Han ganado super rápido antes y ahora mira… Pero si no mola, tío, lo cambié otra vez. ¿Qué es esto, tío? ¿Perchita? Se le ha apretado el micro porque lo estoy escuchando gritar como un loco ahí diciendo… Vale, vale, vamos a esperar. Oye, pero que vuelvan a cambiar esto porque… ¡Ahora, ahora, de locos! ¡Ahora, de locos! ¡De locos! ¡De locos! No, he quitado lo de que no se vea a quién echamos. Si es asesino o no. Pero no hay segundos. No hay segundos. Eso no te ha tocado. Eso está igual que siempre. Eso no ha tocado nada. He bajado la visión del impostor a 1,25 y la visión del tripulante a 0,65. Lo de antes. No ha tocado nada. No ha tocado nada. O sea, pero es que ha tenido que ser Perchita. Que le ha reportao él mismo. Pero sí, pero sí. He reportao yo porque he hecho la misión de la llave. He matado y ha reportao. He hecho la misión de la llave y he reportao. He hecho la misión de la llave y he reportao. No es imposible. Si ha salido el botón ahí. Si ha salido el botón ahí. No es posible. No es imposible. No es posible. Pero ¿cómo no va a ser posible? Si ha salido el botón ahí. ¡Bobos! 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 Esquipote. 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 Aurelio, eres un triste acusando a la peña. Aurelio, eres un triste acusando a la peña. Aurelio, envidioso. Aurelio, envidioso. Aurelio, envidioso. A los dos segundos. No, porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. No, no, no. No, no. No, no. Es imposible que estábamos todos juntos. Nadie ha visto nada y lo reportaron tan rápido. Pero si sale el botón de reportar ahí al acabar la misión de la llave. La misión de la llave. Te sale lo de la llave. Te sale lo de… Esquipote. No decís nada. ¡Bobísimos! 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 ¡Bobos! 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 No lo habéis dejado que hable. El DJ solo eh Que ahora no lo saben Con quien Hostia tío ¿Por qué se me ha petado el micro? Le di emoción, ¿eh? Le quería dar emoción a la partida Pero es por siempre Es por asqueroso, ¿eh? Me ha votado por asqueroso Os lo digo Me ha votado por asqueroso Me ha votado porque he ganado la de antes Me ha votado porque me ha ganado la de antes No tenías ni idea, ¿eh? Te digo, no tenías ni idea Me ha votado porque he ganado la de antes Ya está Porque no tenías ni idea Es decir, no tenías ningún fundamento para acusarme He estado todo el mundo ahí Y ya está, ¿sabes? Voy a cerrar de todas las puertas Voy a cerrar de todas las puertas Voy a cerrar de todas las puertas Grande Marlux Perr barra baja Muchas gracias Ya, lo hubiera reportado a otro ya Vale, a ver, hay un problema Con tal Porque pasamos aquí en Funar O sea, cuando funamos a alguien No sabemos si tenemos que insultar o no Pero no ha reportado a alguien Bueno, nosotros insultamos siempre por si acaso, ¿vale? He visto ir hacia la derecha Hacer las misiones de la derecha Que hay dos Tengo dos Y Momon estaba Donde se abren las puertecitas Yo tengo que decir Que sospecho de DJ Mario Perdóname Mario Esta vez lo digo Porque he visto algo Me he metido a hacer una misión Que es la parte de abajo No me acuerdo Que sitio es ni nada Y he visto Mientras la hacía Que era una misión de estas De subir archivos DJ Mario Ha entrado Y digo Ya me va a matar Ha salido Ah, vale Ha vuelto a entrar Y digo Ahora sí me va a matar Y ha entrado Mangel Y entonces ha cogido Y ha ido En esa entrada también con Sara Que luego tengo que esperar Sí, la de devolver No sé qué palanca A Sara le podía matar De hecho Luego también en otra O me ha podido matar ella Y no nos hemos hecho nada Sí, sinceramente Es la única persona Que me he encontrado Por todo el juego Sí, no creo que haya sido él Tenía tres mises en el laboratorio Que de hecho me queda una Que es de los tubitos Y me he hecho el escáner Tenía miedo de Mom Porque estaba tratando vueltas por ahí Y cuando yo me he ido Dándole un poquito de show a la partida Y luego DJ Mario Un poquito de freestyle La partida El supuesto cuerpo de Mom Otra vez están las luces Por cierto Lo de la electricidad De verdad Podéis ir también No, dejad de mentir Que te he votado así Porque me he cruzado contigo Tú vota Pero esta de los minerales abajo Esta de los viejos los minerales Falso Si me he cruzado Lo tengo claro Violeta, si te he visto Y nos va arriba a la izquierda ¿Axocer? No, no vamos a votar a nadie Arriba a la izquierda Pero si esto va en el laboratorio ¿Qué me estás contando? Yo he hecho skin powder Tú estás arriba a la izquierda Qué falso Es Axocer Sí, te estás riendo tú Uno de los dos seguro que es Vótame Vótame Yo te he votado Yo te he votado Pues votame después Todos los demás Veréis como para mí Pero si es que da igual Si es que no lo vamos a saber Es que no lo vamos a saber Es que no lo vamos a saber Pero si habíamos eliminado a Perchita Y era él en teoría Ya ganamos Me hace metadímil inseguro Se supone Estoy aquí cerrando puertas De esta gente Es la cara de esos Ay, va con lag Va con lag Qué va con lag Va con lag esto Va con lag El violeta viene cerrado La violeta Uy, pero va con lag este un poco Uy, le cerraba a Mario Estoy cerrando todas las puertas En su cara Te van a decir lo del tiempo de matar Pero al inicio de la partida Es menos el tiempo y Ah, no sé, no sé Luego de la primera ronda Si es el tiempo largo Para que defiendas Eso están rayados Porque no saben Si te echaron bien Ja, ja, ja Pero ahí también está la gracia Mario Uy, le cerraba a Mario Ahí está la gracia Si no saber si la has echado bien O no a alguien También tiene una gracia Mario, vais a pillar a este De aquí abajo Vale Yo tengo una pregunta Yo he acabado todas mis pruebas ¿Vale? Yo también Una pregunta Axocer Cuando fuiste a poner la mano Al lado izquierdo Creo que fue ¿Estabas solo? Sí Vale, Violeta Violeta O sea, 100% Hemos pillado a Perchita antes Lo puedo confirmar ¿Alguien ha visto a Violeta? ¿Dónde está? ¿Por qué no fuiste al reactor? Sí, me crucé con Axocer Cuando bajaba del lado izquierdo Y de ahí luego me fui abajo Y me quedó Eso sí es luego Que ha llegado mucho más tarde Llego como un minuto más tarde Axocer ha estado conmigo Y me pudo haber matado Que no había nadie ¿Y tú Lolit, ahora qué? ¿Me dices? Vótame, vótame Mira, yo estaba En la parte de la derecha Huyendo de todo el mundo Te he visto que te ibas a meter En el sitio ese Donde se abre y se cierra Y digo En un cipote Me iba a meter yo ahí con él No, porque me he ido Por cierto Mangel ha muerto Si alguien no se ha dado cuenta Violeta Yo echaría a Violeta Y después a Azocer Que es el que también me aparece Que ha hecho cosas A esos hechos Ahí me quedaba A tuve hecho A todo el mundo que me acusa Hombre, es normal Es falso De verdad No soy Os lo digo de verdad Y luego lo vais a ver Como no era Y habéis espalmado Pero bien palmado No, no, no soy No, ya lo estáis viviendo Que no soy Yo me voy a quedar En esta sala Voy a cerrar por otra vez Tío Ay, que me muero Ay, que me muero Ay, la vida Me encanta este juego, tío Qué ratas son todos Cómo me pillan, tío Ay, espérate Ay, me ha dado algo, eh Se me ha dado el agua por otro lado Toma, papá ¿Qué era? ¡Penchista triste! ¡Penchista triste! ¡Pero! ¡Dij Mario! ¡Dij Mario es triste! ¡Dij Mario es mi tío! ¡Oh! ¿Quién era el otro? 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 DJ Mario, DJ Mario Ay, hijo puta Menos mal que no me he metido ahí contigo ¿Quién sabe quiénes son, tío? Y no me podéis insultar Menchita, ¿qué tal matando a los 10 segundos? Buah, ha sido espectacular, eh Ha sido espectacular eso, tío Pero, escúchame Me has acusado Porque he ganado antes de picao, eh Porque me ha venido No, no, no No, no, no Era lógico que eras tú Y por tu cabreo Lo ha confirmado más ¿Por qué motivo era yo? A ver, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Imposible matar a los 10 segundos A alguien y ver el cadáver Pero has tenido que ser tú O sea, matar y reportar Automático Te revienten Te revienten La flauta Te revienten